Se viene la selección ecuatoriana de fútbol, atención que la tiene Walter, se va cerrando ahora en el círculo central, le pide Cristiano Boa, Walter otra vez tiene que jugarla con Jefferson Montero, otra vez la marca de Perucci, va a pasar de largo, ya lo hizo, sigue todavía, dos en el camino, lo agarraban ahí, sigue Jefferson, hasta que lo agarraron de atrás, es como para tarjeta, lo agarró de atrás cuando se escapaba, era Vanega, el árbitro dice que no, era como para amonestarlo efectivamente, a dos los bailó, es por ahí, por ahora tiro libre para la selección ecuatoriana. Empieza a correr Montero y empieza a cambiar completamente toda la circunstancia y la forma en que se desplaza defensivamente el equipo argentino, atento con eso, Beto. Sí, lo que pide Rueda, le pide las sociedades, Valencia y Paredes por derecha, ahora Jovi y Montero por izquierda, mucho más de lo que está haciendo Montero en los últimos minutos. Mucho mejor por izquierda que por derecha, que la salida es casi nula. Exactamente. Felipe, Alejandro, Cristiano Boa, también está Jorge Guagua, Frickson, Erazo, dentro del área de Argentina, y aquí viene Walter a Jovi, para levantarla. Montero abierto acá. Discusiones, las de siempre, y el paraguayo que en lugar de dejar que se cobre, va a amenazar, si tiene que cobrar algo, cóbrelo, si es que le hacen una falta, cóbrela. Estoy viéndole, hijo Basanta. Aquí está Walter a Jovi, lo de siempre. Abierto Montero, Alfonso. Se enfría el partido, entonces viene Walter a Jovi, para meterlo en el área, allá va Walter, segundo palo, gol de Alejandro. Gol, ecuatoriano, así nomás, el susto del primer momento, y después sí, Ecuador que empezó a desbordar Argentina, y esta vez de pelota parada. No importa las amenazas, Alejandro Castillo, y el frontazo nomás, uno a uno, como al principio, y ahora, y ya los conocimos, y ya nos pasaron los nervios, y ya levanta el país, y el olímpico de Atahualpa. Alejandro, empapó el partido, 16 minutos, y un poquito de la Atahualpa. Tomen nota que muchos jugadores se corren con Felipe Caicedo, y es precisamente Castillo que logra meterse ante alguien que estaba más pendiente de Caicedo. Mucha viveza de parte de Castillo, que logra aquí ponerle uno a uno, y pone el papel nuevamente en blanco, todo limpio, para lo que va a ser el partido. Argentina recupera un poco ahora, o vuelve a lo que estaba haciendo inicialmente, y Ecuador volverá a tratar de presionar.